Muy buenos días, respetados estudiantes. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si me están escuchando bien, si son tan amables. Perfecto, profe. Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Les estoy compartiendo la pantalla, entonces también les pido por favor que me confirmen si están viendo bien la pantalla o no. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de debugging. La clase pasada nosotros hablamos básicamente con las herramientas y los usos básicos que podemos hacer para encontrar errores en los programas. Recuerden que fundamentalmente estamos utilizando GBB y ¿qué es lo que hace un debugger? Lo que nos permite hacer un debugger es ejecutar el código por pasos para poder ir viendo exactamente más o menos en qué zona es que está ocurriendo nuestro error. Porque normalmente los programas van a hacer lo que uno les dice. Lo que pasa es que uno no sabe hacer lo que uno mismo dice. Y ese problema de comunicación, pues entonces, digamos, es asociado a uno, pero uno a veces no se entiende a uno mismo. Y entonces necesita hacer un debugging para ver realmente qué fue lo que le dijo al programa que hiciera. Porque una cosa es lo que uno está pensando que le dijo al programa, pero no siempre eso es lo que uno tradujo o escribió. Y es una forma más ordenada de encontrar esos errores. Vimos que con GBB podíamos trabajar en la consola y vimos algunas interfaces, ¿cierto? El Tui Mode de GBB, también con IMAX, también con DDD, que era muy viejo, muy bravucón. GBB nos permitía como visualizar los arreglos como gráficas en Genuplot, que eso es muy útil en el caso de que uno está haciendo ese tipo de análisis. Y hay otras más, otras interfaces. Lo importante es saber que existen los debuggers, que uno debe usar los debuggers, y que es normal que uno tenga que gastar mucho tiempo haciendo un debugging de su código. Eso es lo que casi siempre pasa, ¿no? Uno hace un código, no le funciona perfecto, y entonces tiene que empezarlo a corregir. Es la mayoría del tiempo que gasta uno programando, realmente es haciendo debugging. Pero uno puede minimizar un poco eso, siendo ordenado, haciendo programas modulares, haciendo, digamos, quitándole privilegios a las cosas, no utilizando areales globales y cosas de ese estilo, siendo ordenado también con las estructuras de datos. Si uno utiliza reglos primitivos, que eso toca hacerlo de vez en cuando en la programación científica, entonces, teniendo muy claro que hay que tener cuidado con los bordes, utilizando los sanitizers, o sea, siempre tratar de utilizar todas las herramientas que ya existen para minimizar esos errores, que no van a ser nulos, pero uno sí los puede bajar un montón. Les quiero hablar, antes de que sigamos como haciendo ejemplitos, quiero que hablemos hoy un poquito más sobre los errores en el debugging, y qué es el debugging como tal, y para eso voy a utilizar esta presentación del doctor Axel Colmayer. Él es una persona que sabe muchísimo de esto. Yo lo conocí allá en el ICTP, en uno de los cursos en los que he participado, tuve el honor de conocerlo, y digamos es el típico científico de la computación, que él sí sabe realmente casi que cómo funcionan los procesadores por dentro, y podría entender y cambiarles esas cosas. Uno es una persona familiarizada apenas con esta área de la computación científica, pero pues él sí era alguien, es alguien como de admirar, y que uno realmente como que termina casi que venerando por tanto que sabe. Entonces, él hizo esta presentación, es una presentación que es vieja, viene ese workshop que es viejísimo ya, comparado pues con la edad, con la fecha actual, pero estas ideas trascienden en el tiempo. Entonces, por eso quiero que hablemos un poco de esas ideas del debugging, para que no se vea simplemente como, bah, me están enredando el printf que yo siempre utilizo, o sí, el voy acá, voy acá, voy acá, sino para que veamos que detrás hay unas cosas que son muy útiles, unas ideas que son importantes, porque es que esto viene desde que surgió el software y la programación surgieron también los errores en el software y los errores en la programación. Entonces, esto todo viene de muchas prácticas antiguas y se han generado buenas prácticas a lo largo del tiempo. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, ¿para qué es el debugging? ¿Qué es debugging? Entonces, la idea es que uno tiene un programa que debe ejecutar cierta tarea y uno encontró que no se está haciendo bien, o no está compilando, o no está compilando, pero está ejecutando mal el código en el sentido en que el código está ejecutando y está botando un error, o el código no está botando ningún error, pero los datos que está arrojando son erróneos, pero el código termina. Entonces, la idea es cómo tratar de identificar cuál es la causa fundamental de ese error y, pues, corregirlo, obviamente, ¿sí? Esa es como la parte importante, pero hay algo importante. La idea no es corregirlo simplemente como comentando esa línea o simplemente con, digamos, con la solución más evidente, sino primero uno tiene que entender por qué ese error surgió. ¿Sí? Uno casi siempre vive de afán, pero esto aplica realmente también incluso en la vida. Uno encuentra un error que se cometió, ya sea en la programación, ya sea en la vida, y uno no simplemente lo debe corregir como por encima, ¿cierto? Como, ay, no, entonces le regalo un ramo de rosas. No, uno tiene que pensar cuál fue la causa de este error. ¿Sí? ¿Por qué yo cometí este error? Porque es que uno tiene que hacerse las preguntas de, ¿por qué lo cometí? ¿Será que está en otros sitios este error? Y, bueno, otras preguntas que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, esto no es tan sencillo, no es simplemente corregirlo y ya, sino que el debugger nos ayuda a encontrarlo rápido, pero tenemos que hacer un proceso de pensamiento detrás de eso para ver por qué en principio fue que introdujimos ese error en nuestro código. ¿Sí? Normalmente, bueno, yo no sé estas estadísticas de dónde salen, las que señala el profesor ahí. Ustedes saben que el 80% de las cosas que uno dice las puede justificar por estadística, ¿cierto? El 60% de la gente lo sabe. Entonces, pues yo no sé de dónde vendrá esto. Seguramente uno podría ponerse a buscar, pero la idea es que se remueve solo el síntoma y no la causa. Es de la misma manera en la que cuando a veces la gente confunde una cura con algo que quita los síntomas, ¿no? Entonces tienen gripa, tienen un virus, el virus, una influenza o algo así, el virus de la gripe común, y entonces se toman un antihistamínico o se toman un remedio casero que les baja temporalmente la congestión, entonces creen que eso les curó el virus. Y no es cierto, les bajó unos síntomas, pero no les curó la causa. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con confundir esas dos cosas. A veces también pasa, por ejemplo, cuando la gente está adelgazando, que llegan y se ponen una faja, y las fajas lo hacen sudar. Y como el sudor es agua, principalmente con unas sales, entonces de repente ven que bajaron un montón de peso. Pero lo que pasó no fue que hubieran adelgazado, porque el diámetro abdominal sigue igual. Lo que pasó fue que se deshidrataron y simplemente tendrán que volverse a hidratar después o se van a enfermar y van a recuperar ese peso. Entonces son cosas que realmente son engaños. Uno realmente tiene que mirar si está atacando la causa o un síntoma. Y entonces ahí uno ya puede empezar a quitarse todas esas vainas. Mejor dicho, uno va por un puente por ahí, venden una pomona de marihuana que cura el cáncer, el páncreas, la artritis, la pecueca, o sea, cura todo. Y no es verdad. Es posible que aplicándose algo de eso encima le baje el dolor a una persona que tiene artritis, pero no le cura la artritis. Entonces, eso mismo pasa acá. No hay que quedarse solamente pensando en esto me está botando un menos uno, entonces lo voy a multiplicar por menos para que me dé siempre más uno. Estamos concentrados en un síntoma, pero no estamos pensando por qué en principio algo que debería dar positivo nos está dando negativo. Estamos perdiendo esa oportunidad de entender mejor nuestro modelo, no solo computacional, sino físico. Muchos programadores no saben cómo hacer Dibok. Eso quiere decir que solamente es con aquí voy, aquí voy, aquí voy. Y entonces uno tiene que entender las herramientas como GDB y ese tipo de cosas. La idea es que ustedes en principio ojalá trataran de evitar tener que hacer Dibok, ¿cierto? Porque eso es como muy cansón. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso? Pues hacer un buen diseño de programa, seguir estas buenas prácticas de programación. Ustedes, por ejemplo, quisiera escucharlo, ¿sí? En su experiencia, ¿qué creen que les serviría a ustedes para evitar o para tratar de minimizar que un programa tenga errores? ¿Qué buenas prácticas siguen cuando se habla de Good Program Design? ¿Qué significa eso para ustedes? Adelante. Pueden hablar, pueden escribir. Pues, profe, a mí se me ocurre de pronto cómo no hacer todo de totazo, sino compartimentalizar los problemas, cómo hacer uno cada vez. Y, pues, por ejemplo, mediante el uso de funciones y todo eso, ir probando pedacitos, ¿sí? Como que se me hace que si uno tiene un plan y el diseño de programa es mejor. Muy buena idea. O sea, precisamente la modularización, ¿cierto? Eso es una buena práctica de programación y, entonces, es la práctica fundamental del dividir y vencerás. Entonces, eso no tiene un gran problema, entonces eso no lo parte en problemas más pequeños que son más fáciles de resolver. Y eso, digamos, también es una idea de algo que uno puede aplicar en la vida. Tenemos un gran problema, tratemos de partirlo en pedazos más pequeños que yo sí pueda resolver, porque si uno nunca va a resolver ese gran problema porque es tan abrumador para mí que no lo puedo entender y no sé por dónde arrancar, ¿sí? Entonces, sí, de acuerdo completamente, utilizar funciones. Miren que eso en el fondo lo que está haciendo es como quitarle como alcance a las cosas que uno... como privilegios, ¿no? A las variables, privilegios, a las instrucciones y aislar. Entonces, si yo creo una función que recibe parámetros y esa función es claro que recibe algo y retorna algo, de hecho, en este momento no nos importaría cómo lo hace, pues entonces uno puede empezar en un programa que está hecho como de acciones, ¿no? Leo los datos, le saco el promedio, imprimo los datos. Eso es casi como hablar y entonces es muy claro y uno puede entenderle el programa. Luego uno puede ir a más detalles, ¿no? Leo los datos, pero ¿de dónde? ¿Lo leo en un TXT? ¿Lo leo en un CSV? ¿Si es un CSV necesita un parser? ¿Si es no sé qué? Bueno, entonces uno empieza a ser más detallado, pero sigue siendo la misma acción, leer los datos. Y cuando uno empieza a especificar esos requerimientos sobre sus funciones dependiendo de la aplicación, entonces uno empieza a ver qué necesita y qué no necesita, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Alguna otra idea que puedan ustedes pensar de lo que saben de programación o de lo que han aprendido que podrían ustedes decir? Esto también me serviría a mí para minimizar la posibilidad de que cometa errores tontos. No sé si llamarlo una buena práctica de programación, pero escribir con calma y de pronto hasta revisar cada línea que uno escribe. Puede ser canzón, pero por ejemplo, en el último parcial se me fue un más en lugar de un asterisco y me demoró un buen rato encontrándolo. Eso es uno de los peores errores, ¿no? Porque todo compila, todo corre, bota datos, termina, pero uno no alcanza a ver esas pequeñas diferencias. Entonces, sí, claro. Y una de las formas de hacer eso, de programar con calma, es que uno primero se sienta a pensar en la estructura de su programa. A veces es bueno y ustedes van a ver, por ejemplo, programación en paralelo. A uno le toca primero sentarse con una hoja a pensar cómo va a ser las cosas. Entonces, de acuerdo, sí, eso también es bueno. Y miren que es bueno, digamos que en el fondo ir como testeando también. Uno tiene que ir como, bueno, yo hice una función, yo tengo que asegurarme de que esa función esté como haciendo las cosas bien. Entonces, esa unidad fundamental de función se llama como una unidad básica y esto que estoy hablando se llama como el unit testing. Entonces, uno como que va mirando. Esto, por ejemplo, yo sé que es un modelo que me inventé para fusionar la gravedad con la relatividad, con la mecánica cuántica de campo, si mejor dicho, me va a ganar el Nobel. Pero, si no existiera ese acople, esto debería reproducirme, por ejemplo, una trayectoria parabólica. No sé, ¿sí? En velocidades bajas, en cero cuántica, etcétera, etcétera. Si se produce eso, porque si no reproduce esos casos conocidos, pues mucho menos vamos a ir a los casos no conocidos. Entonces, también hay que ir pensando, ¿no? En ese tipo de cosas, de cómo voy a ir probando y cómo me aseguro de que las pruebas que yo hice ahorita y que funcionaron no vayan a perderse después. Porque yo, obviamente, después voy a meter nuevas cosas en mi código. ¿Cómo me aseguro de que no me haya añado lo que ya estaba? Entonces, de alguna manera, también tendríamos que ir guardando como esos programitas que van testeando a mis programas para asegurarnos de no introducir una regresión, un error, que se tiró las cosas que funcionaban bien antes. Que es muy común, ¿no? Uno arregla una cosa y se tira cinco. Entonces, eso también pasa y uno también debe pensar en ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, los errores son oportunidades de aprendizaje. Usted no se debe quedar simplemente con que corrijo este error de la forma más rápida y evidente posible, sino hay que pensar ¿por qué computacionalmente me está dando este error? ¿Sí? Eso es una cosa. Entonces, me puede servir para saber si es que estoy saliéndome de los rangos, si estoy utilizando el tipo de datos apropiado, si tengo suficientemente aislado esto, si no debería estar de una función, etcétera, pero también es una oportunidad para el modelo computacional, para el modelo físico, o numérico. ¿Será que estoy por fuera de las suposiciones de ese modelo? ¿Será que sí estoy cumpliendo lo que se supone que este modelo podría resolver? ¿O será que más bien estoy haciendo un modelo erróneo en la naturaleza y por eso no me está dando bien? Sí, todas esas son oportunidades de aprender, entonces no hay que quedarse simplemente con el hecho de que un error lo corrijo rápidamente y multiplico por menos uno y ya está. Hay que pensar cuál es esa causa. Obviamente a veces las causas son fundamentales o profundas y a veces son no tan profundas, a veces son cansancio, ¿no? Por ejemplo, lo que acaban de contarnos, confundir más con un asterisco, bueno, eso ya es un error de tipología, bueno, digamos de escritura más bien, que uno no podría decir cómo es un error profundo o algo así, a menos que uno se ve muy duro en la cabeza, ¿no? Entonces yo siempre me equivoco y siempre me equivoco pero tampoco vamos a ir hacia allá. Hay errores también normales de ese estilo y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si uno está muy cansado es preferible acostarse a descansar y levantarse temprano a trabajar que seguir dándole a lo mismo y dándole a lo mismo y seguir cometiendo una tasa de errores mucho más grande. Ustedes, aunque sean darks, se han dado cuenta que si duermen lo suficiente, no en clase, ¿no? Sino que después de descansar la mente está mucho más clara que antes de acostarse. Entonces eso de sentarse a las 3 de la mañana adelantar que porque yo soy insomnio y que no sé qué vainas, eso no les va a servir mucho porque aunque se tome en guaraná, aunque se tome en un café, el cansancio está ahí, el desgaste está ahí, su mente no piensa igual. Ustedes simplemente lo están ocultando, están tapando un síntoma pero no están yendo a la cabeza. Entonces digamos que uno también debe pensar en ese tipo de cosas y finalmente entonces esas preguntas son importantes. Entonces, ¿por qué cometí este error? ¿Asumí que esto siempre era positivo? ¿Asumí que puede representar números en cualquier forma? ¿Asumí y asumí? Bueno, ¿cómo lo podrían encontrar más rápido? Eso también es muy importante, ¿sí o no? ¿Debía haber utilizado un sanitizer? Eso de pronto, ese sanitizer me hubiera dicho desde hace mucho rato que este error existía o podría haber utilizado una bandera del compilador o podría haber hecho esta prueba. Sí, eso es muy importante también. ¿Cómo lo puedo encontrar más rápido? ¿Cómo lo puedo prevenir? Entonces, para prevenirlo, entonces yo tendría que haber hecho un testeo antes, podría haber hecho un if acá que verificara esta entrada, que la limpiara o podría también ahora crear un programita que testee mi programa para verificar precisamente que no estoy introduciendo este error de nuevo, ¿cierto? Y otra pregunta importante, ¿hay errores parecidos en otras partes del código? Y a veces la respuesta es sí, pero me da pereza y entonces uno tiene que de todas maneras así le dé pereza ir a buscar porque si hay errores parecidos en otras partes del código, pues uno también tiene que ir a corregir eso. Entonces, miren que todo eso hay que preguntárselo, pues los programas que yo les voy a mostrar a ustedes de ejemplo no son tan genéricos, tan grandes, entonces son errores relativamente sencillos, pero a medida que uno va haciendo cosas cada vez más avanzadas, modelos más complicados, pues uno tiene que hacerse estas preguntas. ¿Cómo uno no debería hacer debug? Entonces, ¿cómo adivinarlo? Haces el desespero, hace que la gente empiece como, bueno, voy a poner esa línea antes de esta línea, voy a poner un menos en vez de un más, voy a poner acá que lo divida, que ya es una medida desesperada, no han podido resolver un error y entonces empiezan a probar cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, si alguna vez ya están tan desesperados que creen que cambiando la orden del programa pues de pronto les va a funcionar, pero eso suele pasar, a mí me ha pasado y pues eso sí no va a funcionar, eso es como un camino aleatorio y entonces eso es muy ineficiente. También otro error típico es no tener control de versiones, entonces yo no guardo una versión que medio funcionaba, me pongo a meterle la mano para arreglar un error y ahora el resultado de todo final ya tengo una versión que ya ni siquiera funciona con siete errores nuevos, más el viejo que tampoco lo podía arreglar. Ya no me puedo volver a la que tenía anteriormente que era menos problemática porque en otras versiones sí, porque no fui organizado, entonces eso también es un problema grave y hay que también tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, pilas, pilas con eso porque pues hay que tener ese tipo de cosas presentes. Aquí el profesor Axel escribía como una clasificación de posibles errores que aparecían, ¿no? El Heisenbug es un error que desaparece cuando ustedes lo están debuggiando, o sea, ustedes corren un error, corren un programa, eso bota un error, entonces dicen, uy, lo va a hacer debugging a esto y cuando ejecutan el debugger en ese programa ya no aparece el error, pero si lo ejecutan sin debugger aparece otra vez el error y aunque ustedes crean que eso no pasa, eso puede pasar porque cuando uno pone, por ejemplo, diferentes niveles de compilación, de optimización, el compilador rearregla partes de nuestro código y ahí puede estar ocultando o descubriendo nures, entonces es cierto que el programa no es idéntico y entonces puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que dependa de una condición en tiempo real que cuando uno lo está haciendo por etapas en el debugger pues ya cumple y ese tipo de cosas pueden suceder, ¿sí? Entonces es un error horrible, ¿no? Porque lo quiero corregir y se va y cuando no lo quiero corregir aparece. Hay uno que le llaman el Schrödinger bug, uno que aparece cuando ustedes corren un código, les botan unos datos bonitos, pintan, sacan la gráfica, hacen el póster y van al congreso y lo presentan y después un día están revisando su código y se dan cuenta que hay un error y dicen, pero, ¿cómo carajos? Esto produjo datos bien y yo mostré esa gráfica y si esto tenía un error, entonces eso es aún peor, ¿no? Uno necesita que los códigos que tengan errores griten, lloren, se quejen, digamos que con el mayor ruido posible para que uno pueda precisamente detectarlo rápidamente. Otro que le llama el Mandel bug, que son tan difíciles que no se pueden como que reparar, o sea, yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero cuando ustedes me dicen, no, es que tengo un problema y no sé qué cosas, ¿qué es lo primero que yo les digo a ustedes? A ver si los que hayan sentido esa respuesta o que hayan sufrido esa respuesta, ¿qué es lo primero que yo les digo cuando ustedes me dicen, profesor, no me funciona? ¿No les digo nada? Le dan el error de malas, no, yo no digo de malas, comparta pantalla y porque le den la consola, ¿cierto? ¿Y por qué es eso? Porque yo necesito poder reproducir el error, ¿se acuerdan que ustedes varias veces me han dicho no, es que yo tengo Ubuntu y no sé qué cosas y a mí no me funciona? Yo les digo, realmente no me voy a ayudar porque yo no puedo reproducir el error y si no puedo reproducir yo el error, yo no puedo, yo no puedo ayudarle porque es que yo necesito para poder encontrar un error, poderlo reproducir, ¿sí? Entonces eso es una de las cosas importantes, yo necesito poder reproducir ese error y hay, hay a veces, hay ocasiones en las que es tan difícil producir un error que uno no puede como corregir fácilmente esos problemas, también cuando ustedes por ejemplo pidan ayuda en internet le van a pedir siempre algo que se llama el mínimo working example que es como venga usted tiene ese problema haga el programa más chiquito que reproduzca ese problema y así le podemos ayudar pero si usted no hace eso pues no le podemos ayudar y normalmente cuando uno hace ese minimal working example uno resulta con un programa tan sencillo que entiende inmediatamente cuál es la causa del error pero hay otros problemas que a veces surgen hay historias en internet de bugs que no se entienden fácilmente o sea por ejemplo hay reportes como si yo mando un correo a alguien que esté a 500 kilómetros me llega el correo pero si se lo mando a alguien que está a 501 kilómetros ya no le llega el correo y si a ustedes alguien les dice eso que el correo el email no llega a más de 500 kilómetros ¿ustedes creen que es verdad o que es mentira? o que hay un error de parte del usuario ¿ustedes qué pensarían? del usuario ¿o me lo acabo de inventar? ese error es famoso sí algunas personas ya lo lo conocen ese error es famoso y si existe hay errores como por ejemplo reportes todos los días en verano a las 3 de la tarde el computador envía una hoja llena de caracteres aleatorios a la impresora y no ha podido corregirlo y al final resultaba que es que eso veniera porque a las 3 de la tarde había un reflejo en la ventana que concentraba la temperatura bueno unos rayos de sol sobre una parte específica de ese computador que tenían allá y eso hacía que en un momento dado por fluctuación de temperatura se generara una instrucción con números aleatorios para imprimir ¿sabes uno cómo corrige eso? ¿sí? entonces hay muchos errores que parece que fueran locos y por eso lo primero yo antes de decir este chino está loco yo lo que les pido es bueno tratemos de ver qué era lo que estabas haciendo cuál es el mensaje y por eso también es muy importante leer ¿sí? porque muchas veces en los mismos programas se ha invertido mucho tiempo en que ustedes puedan identificar precisamente esos errores y los programas saben más o menos saben más o menos en dónde fallaron entonces dice mire yo no pude hacer esto entonces trate por favor de corregirlo trate por favor de corregirlo haciendo esta otra cosa entonces siempre hay que leer y empezar por ahí y si ustedes quieren que alguien les ayude ustedes tienen que demostrar que han tratado de corregir los problemas o sea no pueden llegar como me salió este error ayúdenme resuélvanlo porque nadie les va a ayudar ¿sí? entonces lo que hay que hacer siempre cuando uno reportar un error es decir bueno yo estaba trabajando con este programa esta versión y este programita sencillo me está arrojando este error yo he tratado viendo estos post de corregirlo pero no no funciona ninguno entonces a ver si alguien tiene una idea cuando uno ve una solicitud de ayudas y donde se nota que la gente ha trabajado uno tiene mucha más disposición de dedicar de su tiempo propio a ayudarle a esa persona pero si solamente se ve como me salió un error ni siquiera especifica cuál es no muestra la situación el contexto ni nada pues ok quédese con su error porque pues porque cuál es el incentivo o por qué debería yo ayudarle ¿listo? entonces hay que pensar siempre en eso el contexto es muy importante hemos visto algunas herramientas ya muy por encima para hacer debugging digamos que hay unas básicas como ver las diferencias entre los archivos yo tengo una versión en mi repositorio y una versión nueva entonces yo puedo ver las diferencias uno a veces puede descubrir por ejemplo que hay un error en cierta versión digamos que voy a ponerlo en número digamos que tenemos 20 versiones y descubrí después por alguna razón que en la versión 10 hay un error entonces uno puede puede empezar con el git con el control de versiones a devolverse a esas versiones para poder arreglar esas cosas y esa es una de las ideas importantes entonces de utilizar git no es aconsejable que ustedes pongan cambios gigantescos en cada revisión lo mejor es que cada revisión tenga pequeños cambios precisamente para que si ustedes introducen un error sea fácil detectarlo pero si cada cada commit son mil líneas pues entonces va a ser muy difícil ¿no? detectar cuál es la causa fundamental de esos errores que uno metió en algún momento entonces digamos que como les decía es bueno que ustedes se ayuden también de las herramientas que ya están en el compilador utilizar la bandera menos doble wow los sanitizers siempre activarlos eso no les va a afectar realmente el desempeño de su código en cambio si lo va a hacer mucho más gritónio en caso de que encuentre errores para que no queden ocultos y también digamos que después vamos a ver ahorita algunas otras herramientas usularon así de esta manera ejecutaron y todo salió bien todavía es bueno que lo pasen por herramientas como Ballgrind para que ustedes puedan verificar que realmente no hay errores de memoria que no son detectados por los sanitizers porque esa es otra cosa las herramientas no detectan absolutamente todo ¿sí? entonces yo con sanitizers detecto ciertos tipos de errores con Ballgrind algunos se intersectan pero detecto otros que no se detectan con sanitizers entonces yo tengo que aprender a utilizarlas todas si después de esto si llegamos después con sanitizers Ballgrind todo funciona bien y aún así tengo algún error en los datos pues entonces utilizo mi debugger mi GDB mi DDB o lo que sea para rastrear en qué zonas que está ocurriendo ese problema pero pues yo ya sé que no son problemas de acceso a la memoria ni cosas que no que se pudieron haber detectado con Ballgrind con los sanitizers ¿listo? entonces con Ballgrind lo que vamos a ver bueno en divoggers ya hemos visto GDB hay otros como el de Intel y ya vimos también un poquito el de DDD IMAX también tiene GDB Mode pero digamos que todos los IDS Clions y Eclipse todos ellos tienen también debuggers implementados o sea un entorno de desarrollo no es un entorno de desarrollo si no tiene un debugger ahí implementado entonces ahí todos lo tienen lo que pasa es que a veces es bueno que sepamos cómo utilizar esto en consola precisamente si tenemos que hacer algo de forma remota y Ballgrind tiene muchas formas de ayudarnos y la que vamos a utilizar nosotros acá específicamente es este que se llama MemCheck MemCheck lo que precisamente va a realizar es que no tengamos algunos errores en el manejo de la memoria que es una de las fuentes fundamentales de errores en programaciones se dice más más otra de las cosas que ustedes pueden hacer para utilizar para minimizar los errores es en vez de utilizar punteros digamos en vez de utilizar double asterisco data y luego empezar a utilizar new idlit o esas manejar usted la memoria es preferible de pronto que ustedes utilicen vector ¿sí? std vector std array o sea las estructuras de datos de más alto nivel y en este caso cuando ustedes utilizan vector por ejemplo el lenguaje de programación el compilador y digamos el estándar de C++ el que se está encargando de hacer todo esto el new y el delete lo están haciendo por ustedes entonces ya ustedes no se preocupan por eso y digamos que eso es bueno porque uno muchas veces comete errores precisamente por tratar de hacer esto de forma explícita ¿bien? entonces la idea de un debugger como habíamos visto anteriormente es darnos mucha más información que simplemente imprimir recordemos que en el debugger podemos cambiar los datos de nuestras variables en tiempo de ejecución podemos decirle que por favor entre a una función y nos diga cuánto vale esto le podemos decir que solamente pare cuando cierta variable valga algo o sea mayor que algo menor que algo le podríamos pedir también por ejemplo que simplemente esté pendiente cuando cambie cierta variable y podemos graficar como pasaba en ddd ¿sí? entonces es una herramienta simplemente es una herramienta que no va a reemplazar su cerebro obviamente pero que va a complementarlo ¿sí? y entonces les va a permitir a ustedes hacerse modelos mentales más claros de cómo realmente es que se está ejecutando el código porque uno cree que uno entiende cómo está ejecutándose el código pero eso solamente es cuando es muy sencillo y ni eso ¿no? uno no sabe bien las instrucciones en Assembler que está sucediendo y en códigos mucho más complejos pues aún peor bueno aquí entonces ya vimos recuerden que cuando queremos utilizar un debugger como gbb tenemos que poner esta banderita ¿para qué es que sirve esta bandera? ¿me recuerdan? para crear la la información para el debugger si no puede ah sí sí muy bien para incluirle esa información en el objeto y en el ejecutable entonces con eso el debugger podrá el debugger el gbb va a poder mapear casi siempre línea de código escrito con digamos línea de ejecución y entonces nos va a poder decir cuando yo mandé esto al procesador en tal parte del binario se produjo un error y eso corresponde a tal línea en el código entonces pues eso es lo útil casi siempre se puede hacer eso entonces si ustedes quieren después remover eso porque no le gusta tener unos binarios gordos los pass binaries pues utilizan el comando strip que también lo miramos en la clase pasada aquí está simplemente cómo utilizar y los comandos más sencillos recordemos que uno lo que hace es lanzar gbb con el nombre del ejecutable eso nos abre una ventanita y luego utilizamos por ejemplo run pero si hacemos run desde el inicio pues simplemente se va a ejecutar todo el código hasta el final o hasta que haya un error ¿cómo era que hacíamos para parar la ejecución en cierto punto? ¿qué era lo que hacíamos? ¿qué hay que poner en el debugger? los breakpoints los breakpoints ajá los breakpoints entonces si yo quiero que el pare digamos en la función main yo le puedo decir break main esto es una sintaxis si yo quiero que pare en la línea 7 de mi archivo yo le puedo decir break file bueno file.cpp y le puedo decir que pare en la línea 7 ¿sí? o en cualquier función o lo que sea entonces yo le puedo decir que ejecute esos breakpoints esos breakpoints en general yo los puedo crear también para ciertos casos muy específicos también solamente hagamos un break condicional cuando cierta variable sea mayor que cero cosas de ese estilo pero ese es como el átomo fundamental del debugging ¿cierto? el breakpoint porque si no pues yo simplemente ejecuto hasta el final y a menos que haya un error pues no voy a poder parar el finish pues es ir hasta el final de la subrutina el step alguien recuerda bueno ahí dice ¿no? pero díganme palabras en español la diferencia entre step y next step es capaz de ir dentro de las funciones y next no ¿cierto? ajá sí muy bien next pasa a la siguiente línea incluso si la siguiente línea implicó una llamada de función entonces simplemente ejecuta la llamada de función y vuelve y sigue línea por línea el step entra a las llamadas de las funciones profe sí una pregunta es los debugger por ejemplo pueden ver el detalle de lo que está haciendo la librería de una función por ejemplo si yo llamo a una función de alguien el debugger puede ver todo lo que esa función de alguien está haciendo adentro por ejemplo si está llamando a otro montón de funciones y todo eso el debugger podría ver eso sí señor sí señor pero la utilidad bueno la claridad de esa función dependerá de si tú le pusiste o no banderas de compilación de debugging cuando lo compilaste entonces como tú tienes alguien desde como es una librería pues tú puedes ponerle menos g y compilar todo con eso y podrías ver línea por línea que está haciendo alguien si no el debugger te va a botar es como el assemble de lo que se está ejecutando ahí y no vas a poder saber ¿sí? muy fácilmente por ejemplo si uno compila con otra libre ya cuyo código fuente no es accesible para uno y es un binario y no tiene los símbolos del debugging entonces uno no va a poder ver realmente como en líneas de de programa de C++ qué es lo que está ejecutando cuando uno le hace el step vas a ver instrucciones binarias pero no vas a saber realmente el código fuente entonces sí y no ¿me hago entender? ¿sí quedó claro? sí profe y otra pregunta por ejemplo en un programa de Python uno sí podría ver qué está sucediendo allí cuando uno llama cuando uno llama una función de alguna librería sí es exactamente lo mismo simplemente el debugger tú puedes hacer debugging de Python con GDB o hay uno pues es PyDB ese es el básico y también de nuevo tú puedes verlo recuerda que muchos de los módulos de Python realmente son librerías en C y C++ compiladas entonces cuando no importa SciPy y todo eso o Fortran esos son realmente un montón de binarios ya compilados por allá adentro porque pues digamos que la idea de Python es que ejecuta eso muy eficientemente pero nos da una interfaz muy fácil de manejar pero dependerá de si esos módulos fueron instalados con o sin los símbolos de debugging si no tienen los símbolos de debugging no vas a poder pues ver mucho es exactamente lo mismo que acá ok gracias profe ya quedó claro con gusto aquí les compartieron unas errores absurdos que tiene que ver con el de 500 millas se los estoy copiando desde desde el desde el chat anónimo y muchas gracias a la persona que lo compartió bueno entonces esa es la idea pero pues como ven digamos en debugging les da muchas posibilidades print pues nos permite imprimir los valores de una variable o la dirección de memoria display recuerden que nos va diciendo como en cada paso cada next o cada step nos va diciendo cuánto vale esta variable es como si no quiere cómo monitorearla uno a uno el where nos permite ver en dónde fue que ocurrió un error y nos muestra la llamada el stack trace o sea cómo está todo el stack de memoria de llamadas de funciones en nuestro programa break nos permite precisamente crear un breakpoint watch nos permite cómo estar vigilantes de una variable puede ser un watch de lectura o un watch de escritura o un watch con cierta expresión cuando 2 por A sea mayor que 25 por ejemplo puede ser algo así y delete nos sirve para ahorrar los breakpoints aquí hay otras formas digamos de algunos programas generan algo que se llama el core dump pero bueno vamos a entrar allá porque vamos a ver solamente ejemplos de códigos que nosotros mismos vamos a hacer pero uno por ejemplo también puede coger y con gdb por ejemplo acá ustedes pueden pegársele a un process ID de su computador entonces por ejemplo si ustedes miran el process ID de Firefox ustedes con gd podrían meterse a hacer debugging de Firefox obviamente si el Firefox que instalaron ustedes no tiene elementos de de debugging símbolos de debugging pues ustedes van a ver un montón de cosas raras pero si si los tiene van a ver el código que está ejecutando Firefox en ese momento y así lo podrían hacer con cualquier proceso ¿sí? se le pueden pegar a cualquier proceso de debugging entonces eso es una de las cosas como interesantes y curiosas si quieren intentenlo yo voy a ver si tengo acá yo estoy conectado de forma remota bueno estaba porque se me acaba de morir estoy conectado de forma remota a la sala porque gdb no me funciona bien en el Mac eso lastimosamente es uno de los problemas funciona otro que se llama LLDB pero cambio la sintaxis entonces prefiero hacerlo en Linux allá en la sala y voy a ver un proceso aquí grande que tenga cualquier pit 2895 vamos a ver gdb menos p 2895 sí o sea ustedes están haciendo simplemente la prueba están ejecutando esto yo saqué un pit cuando ustedes hacen htop ustedes van a ver que entre todas las columnas que imprime htop hay una que es el process id entonces ustedes ahí pueden sacar el pit de algún proceso y se le puede tratar de pegar para ver si pueden hacerle como un debugging a eso yo creo que si alguno de ustedes tiene la máquina virtual ¿alguno tiene la máquina virtual encendida? sí profe ¿y tienes Firefox abierto en la máquina virtual? en este momento no pero lo puedo abrir eso o Emacs entonces puedes tratar de hacer esto precisamente primero sacar el process id de Emacs o de Firefox y luego pegártelo con GD ¿cómo es que se hace nuevamente el proceso para hacer esto? ¿con htop? ¿con htop? ¿con htop? puedes compartir pantalla con htop pues podemos ver el process id pero también otros comandos ¿puedes compartir pantalla para ver? sí creo que allá estoy compartiendo creo que ya le voy a dejar de compartir allá listo sí ya la estamos viendo entonces ¿esta es la máquina virtual? sí señor listo entonces ahora por favor abre una consola en la máquina virtual ok ya la abro pero cerraste Firefox no ahí está corriendo no aquí está listo listo perfecto entonces si quieres utiliza htop escribe htop ok a ver si aparece Firefox y la idea es mirar si ves que la primera columna dice PID agranda esa consola por favor agrandela maximizala ¿cómo la maximizala? en el cuadrito en el cuadrito que está arriba a la derecha el cuadradito no arriba a la derecha la otra derecha ah ya ok ya entendí ya entendí listo ahí está entonces aquí se ha terminado mira Firefox está por allá abajo aquí uno lo puede buscar mira ahí está ¿sí? pero tú lo puedes buscar si presionas el backslash entonces presiona la tecla con el backslash con el backslash ok normalmente es el chip 7 y ahí pues colócale Firefox escribe Firefox eh escribe es que ya no él está escribiendo abajo mira ya apareció entonces mira que no lo escribiste mal quítale la caja del final ok Firefox entonces es esta y backspace ok backspace otra vez backslash otra vez para buscar ok backslash listo y ahí borra borra el último lo hago simplemente con el teclado con la tecla delete ok ok ya está listo entonces mira que eso produce un montonón pero digamos hay uno que dice 2677 yo no sé mira hay un montonón que está ahí abierto pero va peguemos al 2677 peguemos a este perdón al largo al largo el ¿cuál es el largo? el largo dice 2771 listo vamos a pegarnos al 2771 entonces Q para salir de ahí Q ah no control C para salir de buscar o enter listo y entonces será 2771 entonces ahora por favor escribe simplemente GDD espacio menos P y ahora 2771 es el proceso ID del proceso al que te quieres pegar enter bueno y ahora dice error no sé qué IP3 cannot find user level no sé qué presiona la escribe L y enter bueno no nos funciona porque mira que le está pidiendo un montonón de dependencias de Firefox pero si ves que tú tú en este momento estás pegado al código bueno al ejecutable asociado a Firefox ¿sí ves? entonces si esto tuviera digamos los símbolos de debugging de Firefox activados entonces uno podrá meterse casi que el código y ver que se está ejecutando en un momento dado ¿listo? ok bueno control D para salirte muchas gracias y digamos que eso es una de las tantas cosas que se pueden hacer con con gdb ¿estamos? sí bueno ya cuando uno habla de programas paralelos es mucho más difícil y bueno después viene ballgrind y ballgrind entonces tiene como muchas herramientas como les había comentado y una de esas herramientas pues es memcheck que es la que vamos a utilizar nosotros acá entonces vamos a ver cómo utilizar memcheck vamos a hacer un repaso rápidamente de cómo utilizar este gdb así rápidamente en un código para que nos acordemos y luego vamos a pasar a utilizar ballgrind para eso entonces necesito que ustedes descarguen unos códigos esos están en la wiki digamos del curso voy a tratar de utilizar más la wiki ahora en adelante y escribir ahí los códigos de ejemplos en el chat como una wiki extra me toca pasar al lado oficial donde está todo lo de debugging y si ustedes van a ese enlace por favor vayan a ese enlace ustedes van a encontrar que hay una parte que dice downloads y dice downloads code at examples necesito que descarguen esos códigos les voy a copiar el código digamos el link directo otra vez en el chat déjenme un momentico dónde está copilink address ahí se los estoy copiando necesito que descarguen eso que les envíe al final ok por favor descarguen eso y lo van a descomprimir ya les voy a decir cómo yo mientras tanto me voy a meter a la sala voy a ver qué tanto puedo hacer así listo ya los descargué y los van a descomprimir con el siguiente con el siguiente comando ahí se los copié para que lo descompriman en el directorio donde lo hayan descorgado entonces les voy a dar un par de minutos para que por favor lo hagan listo no hay problema les voy a dar un par de minutos para que lo hagan y teniendo esos códigos ya podemos empezar a trabajar entonces cuatro minuticos para que lo hagamos mientras yo voy y hago una vuelta rápida ok hacer una cosa al almuerzo bueno listos hay alguien que todavía no haya descargado entonces preguntan acá cómo pasa el chivo de la máquina virtual pues inversamente hay que compartir hay que compartir una una que una carpeta así como está diciendo Sofía y ya y algunos saben por qué la máquina virtual no me está dando como compartir hay que habilitarlos a nivel de VirtualBox y tienen que tener instaladas las add-ons me imagino para que eso funcione si no pues simplemente por entrar digamos a la misma clase por el Firefox de la máquina virtual y ahí copiar el link listo profe bueno entonces señor disculpe una pregunta usted nos dejó dos links uno de la wiki y otro que que pues comienza una descarga de inmediato esos son dos archivos distintos o si si el primero el primero es un archivo HTML que es donde está como todo lo que estoy utilizando ahorita para esta parte de debugging está como explicado es como un taller explicado y el segundo pues ya son los archivos lo que necesito realmente que descargue por eso cuando uno se va al primer link y le da en allí usted puso un botón de descarga si yo descargo eso ya ya listo es lo mismo es lo mismo que el segundo es el mismo que el segundo gracias gracias profe listo bueno voy a compartir mi pantalla y ustedes por favor me confirman que están viendo como una consola profe hay que cambiar master.tar por iluatar yo no sé qué punto tar cierto a ver cuando yo lo cuando yo lo descomprimí pues es que cuando yo lo descargué me descargó así señor profe que pena lo interrumpo esto si cuando yo lo descargué a mí también me salió un nombre larguísimo y luatar no sé qué entonces yo lo que hice fue renombrarlo como master obvio cuando se descomprime otra vez se descomprime con el nombre larguísimo entonces también la carpeta descomprimida la renombré como master pues para ser más fácil ahorita si no pasa no pasa absolutamente nada si le cambian el nombre no pasa nada está bien entonces a mí a mí me la descargó como master y ya si yo utilicé wget y bueno me la descargó como master entonces tar xf master y ahí está el nombre largo que ustedes dicen y luego tar científico no sé qué ¿cierto? sí bueno voy a aumentar un poquito la fuente para que se vea más claro me confirman por favor si ahí ven bien ven mejor sí señor listo gracias entonces voy a entrar a ese directorio y entonces aquí hay varias cosas o sea este directorio tiene como muchos códigos de ejemplo que nosotros vamos a utilizar vamos a entrar al de debugging y en ese de debugging hay hay varios subdirectorios como ustedes pueden ver está uno del icp-gb-examples basic-gdb-tutorial-examples ballgrind entonces simplemente para que recordemos un poquito lo del gdb vamos a mirar estos 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 contenidos acá inspects bar segmentation stack thread tenemos el basic vamos a entrar al basic ¿listo? entonces vamos a entrar al basic gdb aquí están los contenidos y lo que quiero es que aprovechemos de una vez para ayudarle si hay un código que se llama please fix me entonces lo que quiero es que lo tratemos de arreglar ¿sí? tratar de arreglarlo vamos a ver si si tiene problemas ¿no? porque de pronto es alguien que un programa que dice que tiene problemas pero realmente no los tiene se juzga muy fuerte pero entonces vamos a verlo entonces digamos si lo hacemos a ciegas simplemente sería como compilar compilarlo y correrlo en el mismo momento ya listo que pena con ustedes entonces estamos con gm please fix me digamos que no a ciegas le da enter y miren que esto no compila ¿no? entonces ya empiezan a aparecer errores acuérdense también que digamos la idea es que activemos los warnings para ver si salen más cosas entonces miren que los warnings ya están empezando a decirnos cosas interesantes acá como ustedes pueden ver pues el problema el programa parece tener errores entonces yo les voy a dar unos minutos para que ustedes traten de corregirlos y luego me van a ayudar a mí a corregirlo recuerden que la idea es como tratar de ver cuál es la lógica detrás de alguna línea de ejecución y después de eso pues empezar a corregir los errores y vamos a discutir entonces por favor tienen ahí unos cuatro minuticos para que por favor ustedes traten de arreglar ese código y entonces por lo menos compile y de cosas lógicas y luego lo vamos a tratar de ejecutar con el digo qué pena qué pena qué es el menos wall es activar todas las banderas de warnings bueno casi todas realmente gracias ¿cómo les fue? ¿ya lo arreglaron? profe me causó curiosidad el error de la línea 37 ¿no debería no compilar si no tiene columna? o bueno línea 37 se esperaba un punticoma antes sí exacto mira que los que salen con error con los que salen de rojo implican que no compiló ah perdón pensé que era warning sí los que salen morados pues warning sí compila pero los que salen en rojo quiere decir que no compila ¿listo? ok yo lo voy a abrir a ver si funciona sin tanto que de que ¿cuál era? please pick me listo entonces aquí está el código creo que ustedes lo pueden ver bien y si vemos si vemos digamos es un código que es difícil de leer ¿no? porque pú, barbas no sé qué cosas bla había había varios errores díganme ustedes a ver vámonos primero a los errores línea 35 y línea 37 entonces vamos a hacer una cosa voy a partirlo en dos y voy a meterme ¿cuándo era que estaba acá? repose c-com-net1-189 listo entonces en la parte de arriba va a tener el código y en la parte de abajo va a tener la compilación entonces de nuevo nos está diciendo que la línea 35 es la línea 37 entonces voy a ir a esas líneas este es corto entonces no hay mucho problema entonces ustedes a ver ¿qué dice? ¿cuál es el error en la línea 35? ¿qué dice ahí? return statement with no value ¿ok? que no está retornando nada ¿cierto? ¿pero que tal vez la persona trató de retornar B? espera espera que me toca subirle porque no se escucha bien ¿me repites por favor? ¿que tal vez la persona trató de retornar B? tal vez ¿cierto? ahí no sabemos realmente que quiera retornar entonces si X vale 0 miremos miremos de pronto el código que sigue después ¿qué debería retornar? la raíz cuadrada de 0 por ejemplo ¿cierto? es el return que está ahí abajo ¿qué es este B? 1 menos 1 va a 0 esto es como X ¿no? y realmente pues al final parece que no se estuviera usando B entonces miren que la cosa es que digamos el objetivo de esta función es como retornar raíz de X entonces probablemente esto no era un X igual a 0 sino de pronto menor que 0 ¿cierto? de pronto en ese caso no podemos sacar la raíz cuadrada y podemos retornar un 0 ¿cierto? ¿estarían de acuerdo que más o menos sería como la lógica? pero fue una pregunta eso sí es es igual si está bien puesto ahí ¿no debería ser doble igual? claro y esa es la otra si yo quiero que fueran exactamente iguales yo debería poner doble igual porque lo que estoy haciendo acá no es una comparación sino que es una asignación le estoy guardando el número 0 el valor 0 a X entonces aquí hay un error bueno y Max está que me grita diciéndome que ¿cómo arreglarlo? porque faltan dos iguales esto tiene que ser una condición lógica si yo la pongo así por ejemplo si yo pusiera esto yo estaría asignándole el valor de 1 a X y entonces toda esta expresión siempre retornaría a 1 que fue el valor que le puse a X o sea siempre sería cierta siempre 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 entonces no tiene ningún sentido y esta siempre sería falsa porque siempre retornaría a 0 que fue lo que le asigné a X entonces la pregunta es ¿será que lo lógico es esto? ¿o será que lo lógico es esto? ¿qué creen ustedes? pues como son doubles tampoco tiene mucho sentido poner igual a 0 también no vamos a tener casi nunca esa probabilidad de que exactamente es 0 entonces lo que vamos a suponer bajo esta lógica obviamente porque estamos arreglando el código alguien más que no está con nosotros explicándonos bajo esta lógica pues lo que estamos diciendo es no mire seguramente como aquí al final lo que estamos sacando es una raíz cuadrada entonces esta persona lo que quería era verificar que si el número es negativo entonces no debería devolver eso pero vamos a olvidarnos un poco de eso supongamos que error típico es vimos que esto es un igual y le vamos a poner una comparación y lo vamos a dejar así y entonces en ese caso vamos a retornar 0 ustedes que dicen ahí estamos arreglando un síntoma o estamos arreglando la causa un síntoma es casi como un síntoma cierto que no está mal porque como les digo no entendemos cuál es la lógica de esta persona pero parece que es un síntoma había otro bueno digamos que el de la línea 35 sale y había otro que en la línea 37 decía punto y coma de la línea 37 punto y coma de la línea 37 listo yo ya arreglo esos dos errores y también está la advertencia de que la variable b no se está usando eso entonces también nos está diciendo que esta variable b no se está usando pero uno podría decir pero bueno no pasa nada porque pues no está afectando y fue que me faltó entonces vamos a ver si compila a veces nos obsesionamos con que compile y si compila creemos que todo está bien sí o no que ya sabemos que eso no debería ser así pero entonces vamos a ver si esto ya compila entonces vamos vamos a mirar acá y miren que ahora lo único que me está botando es ese warning ¿cierto? entonces si ese warning es fácil de corregir pues miramos acá ¿ustedes qué dirían? ¿para qué servirá v? v, perdón Habíamos visto algo similar cuando miramos los errores que digamos ahí está haciendo no está haciendo nada porque se suma ese resto el 1 pero no sé sí, exacto o sea digamos que uno podría decir matemáticamente esto lo que está diciendo es que v es menos x ¿sí o no? sí matemáticamente pero pero si x es muy grande recordemos que si le sumamos 1 a un número muy grande nos vuelve a dar el número original o sea que si x está en un rango gigantesco x más 1 nos da x o sea que v es 1 menos x que es otro número diferente a menos x claro muy cercanos pero no son iguales está bien entonces es complicado ¿no? entonces bueno vamos a decir finalmente como no lo estamos usando vamos a comentarlo porque no lo estamos usando yo guardo y entonces como no la estoy usando pues la comento la quito y ya quedó mi código perfecto miren ya compila sin warnings ustedes que dicen es un código que ya está bien depende de que lo que necesitamos vamos a ejecutarlo a ver uff lo ha hecho en point exception eso puede ser por ejemplo que dividimos por 0 sacamos una raíz del número negativo puede ser esas cosas ¿qué banderas empezarán a utilizar ustedes para hacer debugging? ¿qué más debería utilizar uno para compilar? menos f sanitizer menos f sanitizer igual a address ¿qué más había? creo que hay como 3 pero no me acuerdo en este momento pero miren que cuando yo le activo los sanitizers él me está botando miren precisamente el undefined me está botando un runtime error division by 0 entonces yo leo entonces dice address sanita dice deadly signal una señal mortífera entonces uno va a mirar acá vamos a mirar en donde fue que ocurrió él dice en foo int int la función foo int int y nos dice en apunto out más esta dirección luego en main en apunto out más esta dirección y luego nos manda esto entonces ¿ustedes entienden estas direcciones de memoria que equivalen? variable ¿a qué? ¿perdón? variable puede ser realmente son como direcciones de memoria en las instrucciones entonces miren que aquí no nos está diciendo exactamente la línea por mucho la función ¿cómo es que hacemos para ponerle los símbolos de debugging a nuestros códigos? ¿qué hay que hacer? el menos g menos g listo entonces si lo vuelvo a ejecutar miren que ahora me está diciendo más o menos la línea en la línea please fix me en la línea 24 please fix me en la línea 14 que es la que la está llamando ¿cierto? entonces es lo que tenemos y ahora entonces podríamos vamos a utilizar nuestro debugger y las que hay que tener cuidado porque a veces cuando uno activa las banderas de sanitizers uno no puede mezclar sanitizers con ballgrind por ejemplo eso no se puede hacer o utilizo ballgrind o utilizo los sanitizers pero no puedo tener las dos eso lo tenganlo en cuenta yo no sé qué pasará aquí con el debugger con gdb vamos a ver gdb.slash.out listo y ahora le voy a dar si le doy run entonces él va a llegar al error rápidamente y miren que como tiene el el qué como tiene activadas las líneas las banderas de debugging entonces él me está diciendo exactamente nos está ocurriendo todo miren que está súper chévere porque me está diciendo miren en la línea 24 cuando usted llega a la función pu a vale 0 y b vale menos 1 entonces cuál de todas estas cosas podría estar generando más b sobre a más b sobre a ¿cierto? asumiendo que no es esta ¿cierto? también porque el sanitizer se muere en el primer error que encuentra signal floating signal fp es una floating point exception creo que es entonces ahí está bastante claro que estamos como que dividiendo por un 0 evidentemente b sobre a está dividiendo por 0 pero aún también no sabemos si bar de a coma b también está haciendo entonces esto es un caso que implica que necesitamos hacer un debugging entonces ustedes ¿dónde pondrían el breakpoint? ¿en main o en foo o en dónde? a lo mejor en foo y darle step sí yo también lo pondría en foo pero antes de seguir opa voy a a utilizar el tui mode menos menos tui creo que es la cosa eso para ver simplemente el alineante le vamos a decir breakpoint en foo y ahora si le vamos a decir ahí apareció ¿no? miren acá está el breakpoint ¿sí se ve el mouse? sí entonces ahora le vamos a decir run y el paro en ese punto entonces una cosa interesante es que yo le puedo preguntar pues de nuevo él me está diciendo ahí cuánto vale a y cuánto vale b pero yo le puedo preguntar dígame cuánto vale a dígame cuánto vale b ¿sí? menos uno es exactamente lo que está ahí arriba pero yo le puedo preguntar le puedo preguntar las direcciones de memoria ¿cierto? ¿cuál es la dirección de memoria de a? ¿ok? ¿cuál es la dirección de memoria de b? y yo le puedo preguntar vamos a ver ¿será que yo puedo llamar funciones acá? ¿será que yo puedo preguntarle oiga dígame cuánto es bar de a, b? ¿lo ve? ¿sí? porque el divogger sabe que porque el divogger sabe que a es igual a uno y bueno que a es igual a cero y b es igual a menos uno o sea porque él está ejecutando las líneas de código precisamente así como vienen ejecutándose entonces él entró digamos al main ahí se le dio el valor cero a j el valor de menos uno y él llamó a fu con esos valores entonces en la primera llamada de fu él viene acá y él sabe que el valor de i que es cero se le copió a a y el valor de jj que es menos uno se le copió a b entonces él sabe que en este momento esas son las valores que él tiene o sea de esta manera es como tu programa como que está pausado y tú puedes ver en ese momento el estado de todas las variables ¿cierto? ok pero y si yo quisiera conocer si hubieran cinco llamadas y yo quisiera quisiera mirar la quinta pues tú pondrías el breakpoint más bien en la línea donde se llama la quinta llamada ok por ejemplo ¿sí? listo eh miren lo interesante yo le puedo preguntar a esto dígame cuánto es el valor de llamar la función en esto y él me dice que eso vale uno yo le puedo preguntar también por ejemplo eh digamos b coma a a ver ¿qué me da? me da menos dos o sea si ven yo puedo llamar funciones yo puedo probar como oiga esto está raro no sé qué pero pues el hecho de que print de bar a coma b me esté dando uno entonces indica que el error en esta zona no está en esta llamada de función bar a coma b sino en esta en esta división b sobre a ¿listos? y entonces ¿cómo podríamos corregir esto? bueno yo voy a preguntarle cuánto es b sobre a ¿cierto? y me va a decir division by zero entonces ya lo detecté entonces ahora que ya detectamos nuestro error tenemos que pensar eh cómo poderlo corregir otra cosa es que podemos mirar rápidamente cuánto es el error eh qué significa la función bar entonces la función bar recibe los argumentos declara un unsigned y retorna una cosa rara ok ustedes ven una pregunta ¿qué es el unsigned? es un entero sin signo entonces tú no puedes representar un menos uno un menos dos todos son positivos eso tiene la desventaja pues que hay no hay no hay números negativos pero la ventaja es que entonces se duplica el número de de números disponibles para representar ok listo gracias eso es lo que quiere decir ¿sí? en gb podemos cambiar el código o solo como probarlo tú o sea como redefinir una función sí poder cambiar algo si es de una variable o solo lo podemos como probar ah sí 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 tú puedes tú puedes cambiar sí tú sí puedes cambiar digamos el valor de una variable lo puedes hacer ya miramos porque es que a mí siempre se me olvida cómo hacer eso pero sí eso se puede hacer uno puede cambiar el valor de una variable y entonces ver cómo reacciona lo que sigue el programa ahí en adelante al valor de esa variable ¿listo? eso sí se puede hacer una función no pero una variable sí vale ¿y queda guardado o solo se usa como para probarlo? ah no eso queda solamente en el divoger y de pronto te sales ese estado se borra vale gracias de nada pues por lo que tú ejecutaste tú cambiaste fue el código fuente pero no cambiaste realmente perdón tú cambiaste como el estado del sistema pero no entonces es por eso bueno entonces ahí ya encontramos un primer un primer error y digamos que la idea sería ir a tratar de arreglarlo uno puede dejar abierta esta ventana y pues ir a modificar el código y entonces recompilar y volver a correr volver a cargar los símbolos ustedes vuelven a hacer este run él lo vuelve a cargar desde el principio ¿listo? entonces todo vuelve a empezar desde cero yo pues me tengo que salir acá de este tu emote ah no mentira no me tenía que salir aquí tenía el código abierto y entonces ya vimos que aquí hay un error vamos a ver que está votando esto miren aquí el mismo compilador me está diciendo que hay una edición por cero normalmente digamos los entornos de desarrollo le van votando a uno de los errores que puedan detectar también entonces ¿qué podríamos hacer acá? ustedes ¿qué dirían? ¿cuál sería la solución? una solución podría ser esta miren ¿esto resuelve o no resuelve el problema? creo que no porque después también los intercambia entonces esa sobrevecería el problema ok muy bien exactamente o sea estamos estamos corrigiendo un síntoma esta sería la primera forma digamos de simplemente corregir un síntoma yo llego y compilo yo llego y lo ejecuto pero vuelve a aparecerme un error precisamente como tú estás diciendo porque después en la llamada están muy pilos muy bien después en la llamada que yo tengo acá miren que ahora los estoy intercambiando entonces estoy corrigiendo estoy volviendo a presentar el error entonces vamos a corregirlo de esta manera como los estoy intercambiando no importa si es A sobre B o B sobre A pues lo voy a hacer así ¿esto corrige o no corrige el problema? o lo oculta pues lo oculto porque ya no o sea nosotros que necesitamos que si nos dé esos valores y esos si A y B no son cero ¿no? sería poner condiciones ¿no? exacto entonces digamos que yo ahora sí miren ejecuto ejecuto sin ningún problema pero yo lo que hice fue cambiar la lógica de mi programa oculté un síntoma me tomé un antihistamínico sí tomé moringa pero no me quité el COVID ahí sigue y aún así me puedo morir bueno ese es es figurativo ¿no? ojalá que lo pase entonces ojo sí ese es un fix típico malo porque no está realmente resolviendo la causa de nuestro error de nuevo pues uno es el que se supone que hizo el programa entonces uno pues tendría que que tener digamos cuidado con este tipo de cosas aquí hay tres posibles cosas que pueden valer cero cuando uno divide ¿sí o no? porque var en esta realización en esta realización de este código no está valiendo cero pero eso no quiere decir que si yo lo llamo con otros argumentos no valga cero en algún momento entonces realmente el if solamente tendría que ir con a y con b o también con var de a y b o sea es que los tres los tres los tres ¿cierto? entonces vamos a escribir miren double vamos a escribir más bien podríamos escribir lo siguiente ah pues se supone que eso es un entero además entero result igual cero entonces lo que podríamos ir haciendo para arreglar este código es if b es diferente de cero y si podemos comparar o no podemos comparar con igualdad ¿qué dicen? si tiene sentido hacer esto o no sí porque estamos usando enteros son enteros listo entonces result más igual le vamos sumando ¿cierto? a sobre b ¿sí o no? teniendo en cuenta que aquí de todas maneras hay otras cosas raras ¿no? ustedes ¿qué pasa cuando dividen números enteros? ya saben que va a haber truncamiento entonces seguramente aquí también se están perdiendo o sea si ven que hay un montón de cosas ilógicas en este enunciado tan sencillo pero bueno ¿qué más podríamos escribir? el otro sería si a entonces aquí sería b sobre a ¿vamos? ¿están de acuerdo? sí señor ¿y cuál faltaría entonces el de par ¿cierto? si la función par no es muy pesada yo podría poner así bar de a coma b entonces esto sería b sobre bar de a coma b ¿por qué les digo eso? porque si no es muy pesada pues miren que yo la estoy llamando dos veces entonces si no es muy pesada pues no importa pero si fuera una función pesada que se muera 30 segundos en calcularse pues no tiene sentido calcularla acá luego agreglarla acá debemos declarar una variable temporal aquí antes que guardar ese resultado y luego sí compararla ¿listo? pero por ahora pues no importa y entonces al final retornaríamos result y aquí estaremos corrigiendo incluso si alguna vez bar nos da cero entonces vuelvo a hacer esto y también es otro programa que compila y corre pero ustedes dirían que es el mismo código que el que tenemos antes o este es mejor este sería mejor este sería mejor ¿sí o no? este sería mejor porque realmente está resolviendo digamos este tipo de problemas que están ocurriendo acá ¿qué otros problemas puede haber acá? miren que los sanitizers ya no están detectando pero ustedes mirando este código ¿ven algún otro tipo de problema? si se parece la solución que imprimí que hicimos en este momento se parece a la que ustedes hicieron sin los tips ¿cómo? al menos por mi parte yo no había pensado en los tips así no hasta después muy bien o sea aprendimos ¿sí o no? pero gracias gracias al debugger el debugger nos hizo unos mejores programadores imagínense si uno pudiera hacer debugging en la vida ¿alguien ve algún otro error que de pronto se pudiera corregir en ese código? sí creo que y aquí es negativo ¿no? ahí habrían errores en la función vas 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 vamos a mirar donde está vas 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 o sea pues en el ejemplo x es negativo ajá ¿cuál x? ¿cuál x acá? en el ejemplo específico no hay problema pero podría haberlo excelente o sea si yo digamos reescribo esto y le pongo un menos ¿sí o no? ahí podría pasar algo ¿cierto? y esto no lo detectó o sea terminó entonces como ustedes pueden ver no todo no todo se captura pues realmente creo que que podríamos utilizar más más funciones pero es que no recuerdo los otros sanitizers pero entonces aquí ya nos estamos quedando un poco un poco sin ¿sin qué? pues sin ayuda de parte de los sanitizers otra cosa que también quiero mostrarles es digamos si yo declaro aquí un kk yago fude bueno jjkk ¿qué pasará ahí? ¿sí? yo compilo y él me está avisando ¿qué le pasó a kk? eso es un warning warning es que no compiló o que sí compiló sí compiló entonces si yo lo ejecuto miren que eso de todas maneras se ejecuta y de nuevo uno como programador principiante podría simplemente decir no eso está perfecto porque compiló y ejecutó entonces no debería haber ningún problema ¿cierto? pero pues ya sabemos nosotros que sí hay varios problemas ahí ocultos y que las herramientas que estamos usando en este momento no nos están permitiendo rastrear ese tipo de errores yo voy a aprovechar para para hacer otras cosas en esto porque de una vez vamos a pasar a ver ballgrind pero pero pues ejecutémoslo yo ya les dije que no podemos mezclar ballgrind con con los sanitizers entonces los voy a quitar ahí recompilé excepto los sanitizers y ahora pues vamos a utilizar ballgrind como decía ahí en la ayuda ballgrind se ejecuta diciéndole qué herramienta y otras banderas digamos que ustedes ponen menos menos help entonces aquí les va a salir un montonón de cosas que puede hacer ballgrind porque ballgrind sirve para hacer profiling o sea para ver cuáles son las líneas de código que más tiempo se demoran en nuestra ejecución mientras que y también sirve para verificar la memoria un montonón de cosas entonces miren que hay un montonón de banderas que podemos utilizar entonces no es sencillo porque es una herramienta muy poderosa super poderosa la más importante es esta menos menos tool que es donde le activamos cuál herramienta queremos utilizar entonces yo simplemente lo que hago es esto por favor miren un momento y ahorita lo ejecutan ustedes entonces yo le digo menos menos tool main check que es por defecto pero lo voy a activar explícitamente entonces ballgrind menos tool main check y le voy a decir el ejecutable apunto out entonces miren lo que me está diciendo aquí ballgrind observen esta salida el ballgrind lo que está haciendo es básicamente como que emular una máquina por dentro y dentro de esa máquina dentro de ese procesador sencillo está ejecutando pues nuestro código y está avisándonos de cosas él está verificando por ejemplo que no tengamos fugas de memoria que es muy importante miren que si ustedes ven el heap summary aquí abajo dice un alocamiento una liberada entonces no no hay leaks possibles pero miren que acá hay unos unos detallitos que nos está diciendo conditional jump for move depends on on initialize value entonces nos está diciendo la línea please fix me 28 17 34 y 17 o sea que si hay algo que detectó ballgrind hay un jump un salto condicional o sea un if por ejemplo un for o algo así hay algo que compara que depende de una variable que no esté inicializada entonces vamos a ver qué es vamos a ver la línea 17 28 y 34 línea 17 miren que la línea 17 es precisamente esta que no era detectada por los sanitizers donde estamos utilizando una variable kk que no está inicializada entonces se está utilizando cualquier cualquier valor ¿cierto? esta es la línea 17 y después estamos viendo la 28 y la 34 entonces miren la 28 es acá cuando estamos comparando precisamente a kk porque b copia los valores de kk entonces este if también muere y la 34 también depende de b o sea vamos a devolvernos cuando llamamos a fu de jjkk el valor de kk se copia a b como se copia a b este if también está no inicializado entonces aquí hay un warning y acá también está no inicializado este if porque b está no inicializado entonces la llamada de var a b no está bien definida entonces por eso se afectan todas ellas ¿cómo lo resolvemos? pues tenemos que inicializarla ¿cierto? digamos pongámosle un valor de 2 ¿sí? y ahora vuelvo aquí abajo compilo y lo ejecuto con Valgrind y miren qué belleza esa segunda ejecución la voy a volver a poner miren que ya no me está hablando de ningún conditional jump ni nada de esas cosas y además me está diciendo que no hay leaks esto es lo que siempre les debe salir a ustedes Valgrind es muy demorado Valgrind se puede demorar 10 veces más que el código normal la idea es que ustedes ejecuten sus códigos con Valgrind pero en tamaños más pequeños para que puedan terminar en un tiempo razonable pero que sean representativos esos tamaños pequeños y y la idea es que le salga un reporte así que no puede haber leaks que no hay problemas ¿sí? que no hay conditional jumps ni nada de esas cosas cuando uno ejecuta un código así en Valgrind y le sale que no tiene errores pues uno puede estar mucho más tranquilo no completamente tranquilo pero mucho más tranquilo de que su código no tiene errores entonces miren que no es que Valgrind reemplace a los sanitaires ni los sanitaires a Valgrind ni ni al compilador entre todos ni al debugger entre todos se complementan porque hay muchos tipos diferentes de errores y pues uno lo que tiene aquí es saber utilizar esas herramientas que le permitan encontrar esos errores entonces para entender un poco más de Valgrind vamos a subir un nivel y vamos a ir a la carpeta de Valgrind ¿sí? entonces yo me metí a la carpeta de Valgrind y aquí hay algunos códigos de ejemplo pues hay muchos para que ustedes practiquen y jueguen de hecho yo les voy a mandar una tarea con unos códigos de acá vamos a hacer un workshop en ese workshop lo que van a hacer ustedes es bueno resolver un problema o algo que yo les voy a pedir por Moodle ustedes tienen que verificar que estén inscritos en el curso en Moodle por favor tienen que entrar a verificar entonces ustedes van a responder unas preguntas van a resolver un código y luego se va a distribuir aleatoriamente para que cada uno de ustedes califique a cinco de sus compañeros 80% de la nota va a ser la nota que reciban de los demás 20% de la nota va a ser lo que ustedes le den a los demás que sea consistente con las demás notas porque si todo el mundo pone perfecto y hay uno que pone mal o si todo el mundo pone mal y hay uno que pone bien o si todos ponen lo que es y hay alguien que pone perfecto pues hoy por ti mañana por mí no sé qué cosas esa anomalía se detecta entonces no se les vale ese 20% y de esa manera ustedes van a poder ver cómo piensan los otros muchas veces esto no se hace en programación lo único que ve cómo piensan los demás es el profesor pero es muy importante que ustedes vean cómo piensan los otros cómo programan cómo corrigen cosas entonces vamos a empezar a hacer esos workshops yo les mando yo les aviso cuando sea ahora en Moodle entonces ustedes entran resuelven el problema de ustedes hacen su submission envían las cosas luego se pasa a la siguiente fase donde ustedes tienen que calificarlos a sus compañeros y luego pues ya consolidamos todo eso y hacemos una discusión al respecto cuando sea necesario y así vamos a aprender mucho más entonces ya por favor todos entren al directorio de Valgrind ya todos entraron al directorio o alguien falta profesor una pregunta del ejemplo anterior es que me parece que no detectó lo de la raíz negativa ¿cierto? ah no no lo detectó ¿y por qué no lo detectó? porque eso no es un problema digamos de memoria hay que definir ese número y si nosotros lo que pasa es que también puede ser que como no lo estamos usando se descarta vamos a devolvernos un momentico ya mientras tanto ustedes vayan entrando por favor a la directoria de Valgrind pero a veces también pasa mucho eso uno no utiliza un cierto código un cierto elemento entonces se descarta mira que aquí no estamos usando esto para nada entonces probablemente el compilador dijo pues este resultado no está usando para nada y realmente lo descartó ¿cómo podemos saber si esto cuánto da? yo voy a decir double z igual a esto y esto todavía no lo está usando ¿sí? todavía no lo está usando entonces yo podría imprimir muy buena observación se me ha olvidado entonces al hacer esto yo ya lo estoy usando entonces el compilador no lo puede descartar a ver que me salí listo y aquí es donde estamos entonces vamos a compilar otra vez y lo vamos a ejecutar y mira que ahora me está saliendo un menos none cuando lo ejecuto normalmente vamos a ver si ballgrind bueno empecemos con los sanitizers si ellos detectarían algo no detectan ¿sí ves? voy a compilarlo sin los sanitizers y lo voy a ejecutar con ballgrind y tampoco lo detectó entonces mira que hay unos errores numéricos que no se detectan yo estoy casi seguro que hay una bandera sanitizer que sí puede detectar esto pero no no recuerdan en ese momento cuál es pero esto es de nuevo para que vean que no todo es infalible al final su cerebro no va a ser reemplazado por eso exactamente ok listo gracias profe listo entonces es utilizar o ballgrind o los sanitizers pero no se pueden usar los dos al mismo tiempo al mismo tiempo no pero si los deben usar siempre sí uno en un momento y luego sí ballgrind después de quitar los sanitizers sí señor y eso uno lo puede controlar fácilmente con un makefile y colocando las las banderas apropiadas ¿cierto? puede tener un make ballgrind que compile sin las banderas de sanitizers make sanitizers o make digamos que por defecto siempre utiliza el sanitizers pero que cuando uno utiliza el ballgrind ahí no utiliza los sanitizers para compilar listo entonces bueno vamos a ir a los ejemplos de ballgrind son muchos esto ya es para que ustedes empiecen a jugar y a aprender ahí entonces me voy a ir a esa carpeta todos esos son ejemplos de los talleres en ¿en qué? en el ictp para que ustedes pues puedan jugar ¿sí? eso todo eso depende y entonces vamos a mirar el de array bounds ¿listo? aquí tengo the array bounds que es el otro típico ejemplo de errores en programación cuando uno sobre todo cuando uno está utilizando digamos arreglos primitivos como se ve acá vamos a ver este código miren que este código está sabroso ¿cierto? miren hay una función print array que recibe como un arreglo constante para no editarlo de doubles y un tamaño listo después aquí se están declarando como unos tamaños en x en y en z y luego se está declarando a x como un arreglo dinámico un puntero a y como un arreglo estático en el y porque se le está dando el tamaño entonces este está en el hip mientras que este está en el stack y z también está en el stack perdón al revés este está en el mentiras estaba al derecho este está en el hip porque es dinámico puede tomar valores mucho más grandes y estos dos están en el stack son estáticos luego acá se está pidiendo la memoria para el x con tamaño de x luego se declaran unos índices que lo estamos usando inicializando en ese momento luego estamos imprimiendo los arreglos pero miren que estos arreglos no están inicializados entonces quizá hay que ir a imprimir hay que le mandamos el tamaño una x a y a z a z a z luego una nueva línea luego empezamos a propensar acá aquí empiezan a haber cosas raras ustedes que dicen aquí ¿qué pasó? no está definido jj jj no está definido ¿cierto? entonces aquí estamos barriendo no los índices correctos sino otros en el mismo sitio indefinido estamos escribiendo la misma variable que va cambiando y cambiando y cambiando pasa algo ¿qué pasará acá? ¿ven algún error? creo que también falta poner int i no, mira aquí está declarada la variable i está aquí arriba ah ok y si no tocaría el opuesto muy bien ¿y este print array x en z está bien? pues está bien mal porque en z no es el tamaño de x ¿no? exactamente entonces mira que cuando imprimamos le estamos mandando un tamaño más grande de hecho nz es 4 y aquí este es 2 entonces él se va a salir se va a salir de las de las fronteras de x aquí si está dentro de y y aquí hay algo raro nz más ny nz más ny sería 7 para imprimir a z vamos a ver qué pasa con eso entonces pero aquí ya saben que hay como unos accesos a memoria extraños acá se dicen ¿está bien o está mal o alguna causa de error? que lo mismo de jj ¿no? sí exacto o sea los índices funcionan para una de las variables pero no para otras y después miren estas impresiones tan raras x menos ny hasta ny o sea el puntero menos esto esa dinética de puntero estamos saltándonos en los bloques hacia atrás hasta ny y menos nz porque miren que al final esa función recibe es un puntero entonces le estamos mandando una dirección de memoria que x sería pararse donde está y y correrse hacia atrás en nz y ahí nos está diciendo nuestro imax una cosa como que aprendamos el estándar de aquí z más n y hasta nx esto es una locura pero ya vamos a ver qué significa todo eso y luego estamos con kkjj no ustedes que dirían este código está bien escrito o no miren ah bueno antes de seguir el print array él recibe un arreglo y va desde 0 hasta el tamaño que le envían y lo va imprimiendo ustedes querían esta función si se ve que está bien o tendría algún error profe ¿tiene sentido que a un array le suman un entero? ¿cómo? ¿cómo? no te entiendo ¿tiene sentido que a los arrays le suman enteros? sí sí porque digamos así como lo estamos haciendo acá el nombre de un arreglo es un puntero entonces cuando tú le sumas a un puntero un entero le estás diciendo bueno si usted es un puntero un entero entonces si le sumé tres sáltese tres tres enteros hacia la derecha tres casillas de enteros no tres bits ni tres bytes sino tres casillas de enteros si usted es un double un puntero un double entonces sáltese lo que ocuparía tres doubles entonces sí se puede sí tiene sentido entonces ¿qué creen? ¿si habrá algún error ahí o no? yo creo que es como la única que está bien ¿no? profe una cosa si o sea al poner const int y pasarlo por referencia o sea eso no sería como ya está diciendo que es constante entonces no lo puede modificar y al pasarlo por referencia está diciendo que si lo puede modificar no entonces es raro digamos ahí no es necesario uno cuando hace esto cuando uno pasa por referencia cuál es la desventaja que uno lo podría modificar es cierto pero cuál es la ventaja que uno no está creando copias uno está pasando básicamente como casi que la dirección de memoria ¿si? un alias en este caso no es necesario porque pues crear una variable entera eso realmente no se va a notar pero eso es muy útil por ejemplo si yo quisiera pasar un vector como tal 10.000 datos pues yo no quisiera crear una copia prefiero pasar la dirección de memoria entonces digamos que el pasar por a person tiene esa esa ventaja y es que es rápido porque no crea copias esa desventaja que es que lo puedo modificar estamos de acuerdo entonces como le quito la desventaja lo vuelvo constante entonces me quedé con la ventaja que es que no cree copias ah listo profe gracias listo entonces pero bueno como les digo para una entera pues eso no es muy necesario entonces esto simplemente está imprimiendo y parece que está bien vamos a ver cómo nos va con este código vamos a compilarlo directamente sin hacer nada más lo vamos a ejecutar miren esta ejecución apunto out bota unas cosas bota otras cosas imprime pero miren que siempre imprime excepto hasta el final que está imprimiendo como un segmentation fold si profe si uno declara una variable si uno declara una variable en el heap no la puede volver a usar dentro del código ¿sí? si 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 o sea en el heap sería un puntero x dentro de una función ah se descartaría se descartaría y si no la liberaste esa memoria se fuga puntero que perdón esa memoria se fuga si tú la aclaraste dentro de una función un arreglo dinámico dentro de una función y no liberaste esa memoria esa memoria queda reservada pero sin poderse usar precisamente lo que tú dices entonces empieza a aparecer una fuga de memoria porque cada vez que yo llame a esa función se genera un arreglo internamente que no se está liberando y cuando salgo de la función se descarta pero como no se liberó eso quedó gastado quedó reservado como para nuestro programa entonces lo que uno ve es que a medida que va llamando ese programa va como aumentando el consumo de memoria sin que yo realmente ¿listos? ahora yo lo que quiero que ustedes vean acá es algo es que busqué aquí rápidamente en esta code flow ese es otro problema y es algo que va a pasar acá también ¿aló? ¿observe? ¿aló? ¿me escuchas? sí, profe lo que pasa es que busqué aquí rápido en esta code flow y dice que uno usa el heap cuando la data de la variable la va a necesitar después de el tiempo de vida de la función dice algo así como traducido bruscamente digamos depende el heap también se puede utilizar simplemente cuando tú necesites arreglos más grandes que lo que cabe en el stack el stack es muy pequeño entonces si digamos tú no necesitas solamente 2 nx igual 2 sino nx igual a 2 millones eso ya no te va a caer en el stack entonces te toca utilizar el heap porque es más grande generar el heap es un espacio de memoria disponible más grande que el stack entonces también es otra otra política ahí para usar digamos que si yo quiero como tener un arreglo que dure más que mi función yo debería entonces precisamente utilizar punteros y retornar ese puntero cuando tú pides memoria estás pidiendo un puntero a ese inicio ese bloque de memoria la idea es que si tú no la guardas esa memoria antes de salir de la función en una variable que exista anteriormente con anterioridad pues entonces perdiste ese puntero esa es la idea entonces si tú quieres que eso permanezca tú puedes devolver ese puntero para guardarlo y tener esa información en cambio si tú declaras un arreglo en el stack dentro de una función pues ese se va a pero en ambos casos se va a descartar pero solamente en el caso de la memoria dinámica tú podrías guardar ese puntero para no perderlo es más grave me parece a mí mucho más grave utilizar memoria dinámica en las funciones y que se descarte que no se utilice ese puntero porque si es memoria estática el mismo compilador la libera digamos genera las instrucciones para liberarlo cuando se salga de la función pero si es memoria dinámica uno tiene que explícitamente liberarla porque uno explícitamente la pidió y si uno la libera explícitamente entonces se va a hacer una fuga de memoria entonces esto es para que ustedes vean digamos cuando uno se mete cómo maneja memoria cómo se enreda de nada y entonces es mejor utilizar siempre unas unas qué unas ¿cómo se llama? estructuras de datos más avanzadas pero pero a veces toca trabajar con estas cosas entonces miren yo quiero mostrarles algo interesante antes porque esto es lo que les va a quedar de tarea a ustedes de corregir toda esta vaina y que expliquen específicamente qué significa cada cosa miren acá cuando imprimimos el array x observen que el array x está lleno de ceros cero y cero ¿cierto? después cuando se imprime el array y miren que tiene un 883 no sé qué no sé qué no sé qué bueno tamaño 3 perfecto son números como aleatorios ¿no? y cuando imprimimos el tamaño el arreglo z tenemos estas cuatro cosas entonces esa es la primera impresión yo quiero que bajemos a la segunda impresión aquí se hizo algo ¿no? dentro del arreglo jj hizo algo miren que habíamos dicho que jj no estaba definido pero aún así él imprimió acá cosas miren que imprimió cuando dijimos que imprimiera x nz miren que x nz está imprimiendo uno cero cero y este número raro que no sabemos de dónde salió pero sí imprimió algo miren lo que pasa cuando imprimimos y n y ¿qué será imprimir y n y? pues nos va a tener que salir este mismo ¿no? y n y es esto entonces aquí está repetido ¿y qué será imprimir z pero con tamaño nz más n y? entonces miren z con tamaño nz más n y sería los originales que teníamos de z y le sumamos otras cosas ¿ustedes pueden ver en algún momento estos números de dónde salieron? miren en las impresiones anteriores este más no me funciona es ¿de dónde los ven? ¿de dónde es cierto? acá o sea que yo utilizando esta aritmética de punteros me estoy saliendo ¿sí ven? me estoy saliendo de z y estoy metiéndome a y y esto no debería poderse hacer pero se puede hacer eso es uno de los grandes poderes y grandes problemas encima más uno tiene como que acceso a la memoria directamente y uno puede hacer ese tipo de cosas y eso pues también tiene que ver con lo que ustedes están viendo acá por último simplemente quiero compilar con menos g y correrlo con volgrind y miren miren otra vez cuando lo corro con volgrind la cantidad de errores su tarea es resolver esto ¿sí? ahora ¿qué les digo yo? la idea es siempre que uno tenga este montonón de errores ustedes lo que pueden hacer un momentico ustedes lo que pueden hacer es como guardarlos en un en un archivo ah perdón tiene que guardar los errores va a guardar todo entonces le ponen ampersand esto está quedando grabado listo ampersand y el símbolo rey le damos enter y ahí quedó todo guardado en el locktxt y luego ustedes lo que van haciendo luego lo que ustedes van haciendo es como ir viendo los errores que están aquí guardados y van empezando por el primero ¿sí? van empezando por el primero entonces ustedes cogen el primero aquí dice y les dice miren aquí hay un error printarrays es uno de stream no sé qué cosas la línea 50 la línea 11 y ahí les está diciendo es un tienen que mirar si eso tiene sentido o no si de verdad hay una variable inicializada o no inicializada y lo corrigen y corrigen de pronto digamos los tres primeros o algo así y después de corregirlos poniéndole una lógica y colocando un comentario de cómo fue que se corrigió entonces vuelven a compilar vuelven a correr con Valgrind y en principio les dirán a salir menos errores ¿listo? entonces la idea yo les voy a escribir después la actividad la idea es que ustedes van a corregir esto y van a escribir un reporte de todo lo que hicieron luego sus compañeros van a ver si realmente al compilar lo que ustedes envían el código arreglado con Valgrind con Sanitar si todo eso no genera errores y además si el reporte incluyó pues todos los posibles errores que ustedes también encontraron y lo resolvió digamos de manera apropiada y eso es lo que van a hacer entonces van a jugar con todas esas cosas la idea es que jueguen con Valgrind con los Sanitizers y con el debugger en caso de algo que toque hacer entonces yo les aviso por un mensajito ahí por Classroom y eso es todo entonces gracias por su atención y por favor cuídense para cuidarse a ustedes y a sus familias porque la situación no es bonita y el COVID es una apuesta es más probable que ustedes se mueran de COVID a que se gane la lotería o el chance entonces tengan cuidado con eso no hay que tomárselo a la ligera hasta pronto chicos Profe una última pregunta Señor el new double cuando igualabas el puntero x a new double con el tamaño de array ese new que es new es la forma en la que tú pides memoria en c++ o sea tú tienes un puntero y tú estás diciéndole a c++ oiga yo quiero que usted me dé un bloque de memoria donde quepan tantos doubles 25, 10 mil un millón y entonces ese operador new es el que te dice es el que va y busca y dice sí, si hay memoria disponible entonces le doy este bloque gigantesco que empieza en este sitio y ese empieza en este sitio es el puntero donde a donde arranca pues todo ese bloque de memoria y eso es lo que retorna entonces por eso tú le asignas la salida del new a un puntero porque pues al final va a guardar donde empieza ese arreglo pero siempre que uno pide algo cuando ustedes piden un libro lo tienen que devolver ¿cierto? entonces ahí hace falta también devolverla ¿no? esa memoria ok listo profe entonces todo eso lo que van a hacer tranquilos yo les voy a dejar esa tarea ahorita mismo para que ustedes la trabajen y entonces la primera fase digamos se vence mañana en la tarde y la segunda fase la de calificar a sus compañeros que es más sencilla se vence arranca mañana digamos a las 2 de la tarde cuando se vence a la primera y termina pues antes de clase ok antes de la clase del viernes para que vamos discutir el viernes cosas sobre el señor entonces o sea la otra la primera inicia mañana ya hoy yo ahorita se las pongo yo les aviso yo ahorita mismo la pongo en 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 Moodle yo creo que arranca por ahí a las 3 no sé si han escuchado que tengo ahí a la niña como un poquito enferma entonces no puedo arrancar ni más pero yo creo que a las 2 3 de la tarde máximo se las estoy colocando y y arrancan simplemente empiezan en este momento si quieren pero cuando quieran hacerlo eso no es demorado simplemente empezar a arreglar uno a uno los errores entonces simplemente cojan ese archivo y lo van arreglando y van escribiendo en un archivo txt en un archivo normal lo que están haciendo en tal línea entonces cambie esto por tal razón en tal línea cambie esto por razón ese es como el reporte ya al final lo que tiene que subir es el código fuente ya arreglado o sea que yo ya lo compile y no bote errores que lo ejecute con sanitario y no bote errores que lo ejecute con valgrana y no bote errores o sea ese código es el pp arreglado y además el reporte txt eso es lo único que van a tener listos listos muchas gracias bueno hasta pronto que estén muy bien con gusto igualmente hasta luego hasta luego